Saludos amigos, le habla el Campeche, aquí estamos en una comunidad del municipio de Cantillo. Amigos, ¿cuál es el nombre tuyo, compadre? Se llama Reyes Concepción. ¿Reyes? Sí. ¿Y qué usted se dedica a qué? Bueno, a la agricultura. ¿Qué es lo que se siembra? Siembro cacao, siembro plátano, yuca, lo que sea, pueda sembrar. ¿Vemos aquí que usted tiene un burro o burra? Sí, señor, un burro. ¿Un burro? Sí. ¿Me dicen que los burros están escasos en realidad? Están escasos porque se han socavado y... ¿Qué es lo que se socaváis? No es el caso. Ah, que no hay, que se han acabado. Se han acabado. ¿Cuánto vale un burro ahora? Bueno, un burro así, menos de 30, yo no lo doy. ¿70 mil pesos? Exactamente. ¡Ey, diablo! Pues luego, ahorro que usted nos relaje. Dígame, entonces, ¿cómo usted ve el mundo, la agricultura, si ha cambiado el sistema? ¿Los frutos se están valiendo mucho ahora? Porque los plátanos de que valen hasta 40 pesos y 25. Sí, señor. Ha cambiado la cosa porque tenemos un gobierno nuevo que se está apurando por nosotros. ¿Apurando se puede subir? Sí, señor. ¿Entonces la gente no puede comprar los frutos? Pero si yo tomo cinco quintales acá y me lo pagan a seis mil pesos. Es decir, que no era igual que ayer, que estaba cuatro. Ah, bueno. Pero entonces, usted, por ejemplo, usted vende los plátanos caros. Sí, señor. ¿Pero entonces nosotros lo que nosotros sembramos tenemos que comprar los caros? ¿Sembrar también? ¿Sembrar también? ¿Pero a dónde lo va uno a sembrar si uno tiene tierra? Bueno, se compra hasta en un patio. Porque usted hace así y hay patio muy grande. Voy a llevar cinco matas. Y cuando usted viene a ver, tiene cinco racinas. Ya vida. Pero si usted no la siembra, ni aquel. Y este y yo estamos sembrando, tengamos que darse los caros. Diga una cosa. ¿Cómo usted ve la juventud? No, la juventud está viviendo bien. Esos muchachos de trabajo, mire cómo andan. Sí, pero eso. Y hay muchachos que ahora vamos a estar fumando. Mucas y cosas y cachimitos. Bueno, eso es, ¿cómo le digo? Eso es, cosas que usted no las usa, pero las usas qué? Los vicios, esos son vicios. Yo no fumo, pero fumo usted o fumo el otro. Más carne de tabaco, más carne de tabaco. Eso no se fuye a tabaco. ¿Se está dañando la gente? ¿Y las mujeres ahora que se les gusta o que se les está empagando? ¿Los jóvenes dicen, vete tú me vas a ir a esa chapeadora? Bueno, eso está bien ahí, porque si este muchacho quiere algo y aquella muchacha viene y la consigue fácil, así, bueno, pues vámonos. ¿Este es el nombre? ¿Cómo es? Me dice Reyes. Bueno, estuvimos hablando con Reyes, señores, vamos a tener que dejar esto porque va a llover directamente desde, ¿dónde es esto? Cruce de Maguá. De Cruce de Maguá, el café.